El Tribunal del Vaticano considera que el exrevisor general y su colaborador, Jerry Funto, no tienen razón. Ambos denunciaron a la Secretaría de Estado y a su anterior oficina por los daños que les causaron con su despido en 2017 y por el trato recibido durante los meses anteriores. Pidieron como compensación 9 millones de euros. Habían sido contratados en 2015 para revisar las cuentas, balances y operaciones de todos los departamentos del Vaticano, más de un centenar. Sin embargo, sus superiores consideraron que se extralimitaron en sus funciones al encargar ilegalmente a una empresa externa investigar la vida privada de algunos exponentes de la Santa Sede, cosa que el exrevisor niega. Yo siempre trabajé según las reglas establecidas en el Estatuto y por el Santo Padre, que era mi único superior. ¿A qué problema nos habíamos acercado? Esta es la pregunta. ¿Qué fue lo que vimos o pensamos que habíamos visto que les creaba problemas? Ahora el Vaticano les ha multado con casi 50.000 euros a Milone. Los sucesores de su colaborador deberán pagar 64.000 euros. Se trata de un episodio triste para el Vaticano que ha experimentado las dificultades que surgen al intentar reforzar los sistemas de control económico y financiero. Precisamente en el día que salió la sentencia, la Santa Sede publicó normas más precisas sobre las competencias y autoridad de la oficina de la que formaba parte Libero Milone.